El candidato de la alianza Quintana Roo avanza al gobierno del estado, Roberto Borges, anunció que este fin de semana iniciará sus cierres de campaña en los nueve municipios, en lo que será su cuarto recorrido por Quintana Roo. En el marco de una reunión con su equipo de campaña, Borges Angulo los exhortó a no redoblar, sino a triplicar y cuadruplicar esfuerzos para que este 4 de julio, el voto razonado, convencido y comprometido con el estado, otorga un triunfo contundente a favor de un proyecto responsable para Quintana Roo. En los próximos días estarán Holbox en Lázaro Cárdenas, el viernes comenzará los cierres de campaña en Isla Mujeres, seguirán Playa del Carmen, Cantunilquín, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Tulum y Chetumal. El miércoles cerrarán en Cancún, anunció el candidato del PRI Nueva Alianza Partido Verde. El primer cierre de campaña estará programado para mañana viernes al mediodía en Rancho Viejo, en la zona continental de Isla Mujeres y por la noche en el campo de béisbol, la unidad deportiva de Isla Mujeres. El sábado cerrará campaña en Playa del Carmen a las 20 horas en la Plaza 28 de Julio. El domingo Roberto Borges tendrá tres cierres de campaña, el primero será en Lázaro Cárdenas a las 11 horas, a las 18 horas en el Parque de la Colonia Forjadores de José María Morelos y a las 20.30 horas en Felipe Carrillo Puerto. El lunes Roberto Borges continuará con sus cierres de Tulum a las 16 horas y Cozumel a las 20 horas. El martes tocará el turno a Chetumal a las 20 horas en Explanada de la Bandera y finalmente el miércoles cerrará en la ciudad de Cancún. Dijo que van bien, pero no hay que bajar la guardia, todas las horas y todos los minutos cuentan, dijo a sus coordinadores y equipo de campaña, a quienes se exhortó a trabajar como el primer día. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.